1. Una medalla de plata que vale un oro. Así fue calificado el triunfo de la pesista venezolana Genesis Rodríguez al levantar 201 kilos en total. Pero el camino de la venezolana no fue fácil. Genesis Rodríguez se desvaneció al levantar 106 kilos en su primer intento en Bion. Afortunadamente, la barra no la golpeó, pero estuvo inconsciente varios minutos. La fuerza y fe de la venezolana hicieron que siguiera en la competencia luego de este percance y, al final, la deportista de 20 años, logró alzar 201 kilos, los que le permitieron igualar a la colombiana Rusmeriz Villar que se llevó la medalla de oro. Pese al empate, Genesis Rodríguez perdió la presea de oro por su peso corporal. Tenía 400 gramos más que la colombiana. Por ello, se quedó con la medalla de plata.